Con fundamento en el Paro Nacional de Taxistas, convocado para el día 22 de febrero, queremos informar las medidas que la Alcaldía ha dispuesto para esta jornada. La primera, se levanta la medida de pico y placa para todo tipo de rodantes para facilitar el desplazamiento de los amaros. Como tiene mañana también contemplado jornada de días sin parrillero, esta medida tampoco aplicará durante la jornada. Se mantienen medidas tan importantes como la medida del parrillero hombre. Importante mencionar que, de acuerdo a la información que nos han dado los líderes del Paro Nacional de Santa Marta, no se tendrán ningún tipo de bloqueo sobre vías locales, vías urbanas. El bloqueo será únicamente sobre corredor troncal. Para eso, la Policía ya ha informado de estar enterado y está estructurando el plan de trabajo para minimizar cualquier tipo de situación que se debe presentar aquí. También debemos mencionar que se contará con un carril humanitario que permitirá el desplazamiento de vehículos tipo ambulancia, de bomberos o cualquiera de este tipo que requiera su desplazamiento. También mencionar que el paro está programado desde las 5 de la mañana y hasta que se logre conciliación en el Congreso Nacional, pero se espera que el paro sea únicamente por el día 22 de febrero. Sepan además que el paro está programado en las vías, estarán los agentes de tránsito junto con la policía haciendo todo el recorrido y todo lo que disponga para poder minimizar las situaciones de congestión. La invitación es a los que no deban o no puedan utilizar este corredor, evitémoslo utilizarlo para minimizar la congestión que se pueda generar.